Si lo hacemos, lo hacemos bien. Si lo hacemos, lo hacemos bien. ¡Ay, miedo! ¡Rápido, vamos! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Onelia! ¡Onelia! ¡Dale! ¡Por la llanta! ¡Uy! ¡Onelia! ¡Hala! ¡Bien! ¡Vamos colocando! ¡Onelia, vamos! ¡Vamos, Onelia! ¡Tercera llanta! ¡Precisión, chicos, por favor! ¡Pasa, Onelia! ¡Vamos, vamos, Onelia! ¡Qué buen peso ese! ¡Problema para Onelia! ¡Vamos, Onelia! ¡Tú no me desesperes tú solamente! ¡Muy bien! ¡Pasaron 30 segundos! ¡Onelia! ¡El tiempo sigue corriendo! ¡Pasa! ¡Ay, ay! ¡Onelia, tiene que romper la pared! ¡Tiene que romper la pared! ¡Tiene que romper la pared! ¡Se desconcentró, Onelia! ¿Por qué estamos desconcentrados, herreros? ¡No se siente bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Onelia! ¡Ahí está! ¡Pega Onelia! ¡Vamos, Onelia! ¡Quedan 43 segundos, Onelia! ¡Vamos, Onelia! ¡Sí, vamos, Onelia! ¡Vamos, vamos! ¡Está duro! ¡Onelia! ¡Eso es! ¡Adentro! ¡Adentro ya estamos! ¡37 segundos para responder! ¡Muy bien, Mr. G! ¿A qué ciudad del Perú se le conoce como la ciudad del Eterno Sol? Eh, un paso. Ica, ¿en qué sílaba llevan tilde las palabras esdrújulas? En la antepenúltima sílaba. ¡Correcto! ¿Cómo se traduce en inglés la palabra correr? Running. Run. ¿A qué famoso cantante lo apodan el rey de la salsa romántica? Jerry Rivera. Eddie Santiago, ¿cuál es el resultado de multiplicar cualquier número por cero? Cero. Correcto. ¿Cuál es el principal destino de los migrantes internacionales de todo el mundo? Eh, París, Francia. Estados Unidos, ¿en qué se transforma un dicántropo? Eh, Lobo. Correcto. ¿Cuántas letras tiene el abecedario español? 27. Correcto. ¿Chata? Sí, ahí. ¿Qué es el G? Es el segundo de... ¡Vamos, Macarena! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Vamos, Maca, vamos! ¡Uno, dos, más! ¡Vamos, no, dos, más! ¡Vamos, vamos! Tiene que colocar bien, eso. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ahora sí! ¡Vale, rápido, rápido, vamos! ¡Túmpate esa pared! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, Maca, vamos! ¡La pared, la pared! ¡La pared! ¡Bien, toma! ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Ahora la escomba! ¡Lentes, lentes, 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 lentes! ¡Vamos, Macarena! ¡Vamos, mujer increíble! ¡Unos 30 segundos! ¡Uno! ¡Macarena! ¡Bien, ya está! ¡Va a romper! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Uy, Dios! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Dios! ¡No, no, no! ¡Vamos, ya que caiga! ¡A dentro! ¡Timbre! ¡48 segundos para la pared! ¡Uno va! ¿Qué es jugador de fútbol brasileño? ¿Era conocido como el chapulín? ¡Romario! ¡Correcto! ¿Qué elemento químico es importante para la osificación? ¡El ozono! ¡No, el calcio! ¿Si estás en Sinaloa, ¿en qué país te encuentras? ¡En México! ¡Correcto! ¿Cuántos meses del año tiene 30 días? ¡Cuatro! ¡Correcto! ¿En qué distrito se ubica la casa Museo de Ricardo Palma? ¡Miraflores! ¡Correcto! ¿A cuántos centímetros cúbicos es equivalente a un litro y medio? ¡1.500! ¡Correcto! ¿En qué mes se encuentra la tierra más cercana al sol? ¡En febrero! ¡Enero! ¿En qué parte del cuerpo encontramos los meniscos? ¡En las rodillas, en la pierna! ¡Correcto! ¿Cómo se dice mantequilla en inglés? ¡Sis pattern! ¡Correcto! ¿En qué deporte destaca el deportista Lebron James? ¡Bastelbol! ¿Cómo hablar del mundo? ¡Tokio! ¡Correcto! ¿Cómo se dice Cruz Roja en inglés? ¡Red Cross! ¡Correcto! ¡Impresionante! ¡En esta ronda! ¡Zaís Palau! ¡5 respuestas correctas! ¡Mario Unibarren! ¡11 respuestas correctas! ¡Maldito! ¡Guerrero! ¡Dale! ¡En las competencias! ¡Vamos, vamos, quiero! ¡Viene a hacer la ronda! ¡Lo hacemos bien! ¡Lo hacemos! ¡Lo hacemos bien! ¡Ay, quiero! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, eso! ¡Levanta! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Eres fuerte! ¡Vamos, caballo! ¡Vamos, mi caballo! ¡Pono, pono, pono! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Rompe! ¡Lente, lente, 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 lente! ¡Tienes que romper! ¡Potelo, lente! ¡Y rompe eso! ¡Rompe eso! ¡Rompe eso! ¡Dale con todo! ¡Vamos, bien! ¡A ver, Rochita! ¡Tres, dos, uno, va! ¿Quién le puso el apodo de maestrito al exfutbolista y seleccionado Norberto Solano? ¿Qué significa Pikachu? ¿Ratón eléctrico o liebre eléctrica? Ratón eléctrico. Correcto. ¿Qué parte del cuerpo se ve afectada por el zarro? Ah, los dientes. Correcto. ¿Dónde se encuentra el muro de Berlín? En Alemania. Correcto. ¿Cuántos kilos puede llegar a pesar una tortuga boba? ¿Cien o ciento sesenta? Ciento sesenta. Correcto. ¿Complete el refrán? ¿Más vale malo conocido? ¡Qué bueno por conocer! Correcto. ¿A qué fruta se le conoce como la fruta del dragón? A la pitahaya. Correcto. ¿Cuál es el significado de las siglas RAE? Real Academia Española. Correcto. ¿Para qué sirve un termómetro clínico? Medir la temperatura del cuerpo. Correcto. ¿Cómo se le llama la incapacidad? ¿Para resistir el impulso de robar? ¿Cleptomanía o tricomanía? Cleptomanía. Correcto. ¿Al inicio de una partida de Jerez, cuántas zorros hay en total? Uno. Seis. Cuatro. Vamos, Raúl. Rápido, rápido, rápido. Bien, bien. Sigue, sigue. No quiero haciendo. Vamos. Vamos, Biconcho. Vamos, Biconcho. Vamos, con esas pelotitas. Vamos. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Bien, 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 bien. Concentrado. Ahí. Ya, engancha, engancha, engancha. Hace los 20 segundos. Revienta esa pared. Vamos por la copa. Ponte los lentes. A toque los lentes, los lentes, los lentes. Ahora sí, Raúl. Ahora sí, Raúl. Vamos, vamos, vamos. Sin pensarlo, Raúl. Eso va. Tiempo. Muy bien. 58 segundos para responder. Muy bien. Tres, dos, uno va. Si hablamos del abierto de Francia, ¿a qué deporte nos referimos? Paso. Tenis. ¿Cuántos años es el periodo de un alcalde en el Perú? Cinco. Correcto. ¿En qué país se fundó la Cruz Roja? En Suiza. Correcto. ¿Cuántas veces al día come un luchador de sumo? Seis. Dos. ¿Qué competición de ciclismo es famosa por recorrer Francia? La Francia Amarilla. El Tour de Francia. Tour de Francia. ¿En qué equipo de fútbol peruano juega el delantero Hernán Barcos? En Sportways. Alianza Lima. ¿A qué se le llama caña de pulmón, a la tráquea o a las fosas nasales? A la tráquea. Correcto. ¿Cómo se llama el lugar donde se practica el boceo? Rinde Box. Correcto. ¿A qué actor peruano se le dice Cachín? A Carlos Alcántara. Correcto. ¿Gentilicio de París? Parisino. Correcto. ¿Qué grupo peruano interpreta la canción Magdalena? No sé qué, no sé cuánto. Correcto. ¿A cuántos grados puede girar la cabeza? Se le va a quitar un punto porque la alcaldía es de cuatro años. El periodo es de cuatro, no de cinco. Acá dice cinco. Muy bien. En esta ronda, en esta ronda, Rosángela, nueve respuestas correctas. Karen, siete respuestas correctas. ¡Qué rochita! Por lo que no, Suna. ¡Tienes la tensión y la expidencia! Vamos a ver. ¡So! ¡Patricio! ¡Dale! Se da con tres, calcula. ¡Patricio Parodi! ¡Patricio Parodi! ¡Patricio! ¡Eres lo más! ¡Eres lo más! ¡Eres lo más! ¡Patricio Parodi, la lieta Parodi, el capitán! ¡Eres lo que es lo! ¡Pantricio Parodi, la lieta Parodi, la lieta Parodi, el capitán! ¡Eres lo más! ¡Lo más! ¡Pantricio Parodi, el capitán! ¡Vamos, con buen tiempo! ¡Pegando, pegando, Patricio! ¡Vale! ¡Dale, duro, voy dentro! ¡Uhh! ¡Un minuto, 0,4 para responder! ¿Qué significa VAR en el fútbol? Paso. Ávito asistente de video. ¿Qué cultura hizo los jeroglíficos? Egipcia. Correcto. ¿Quién es el autor de la frase El fin justifica los medios? Aristóteles. Nicolás Bacamele, Mbaquiavelo, perdón. ¿Cómo se llamó el tercer Inca? Maitagapa. ¿Cuál es el segundo apellido de José Bernardo Alcedo, músico y compositor de nuestro himno nacional? Seminario. Retuerto, de letrea Sol en inglés. Sol, S-U-N. Correcto. ¿En qué distrito se encuentra el Pozo de los Deseos de Santa Rosa de Lima? El Cercado de Lima. Correcto. ¿Quién es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el Perú? El general. No, la presidenta Dina Baluarte. ¿Quién da a luz los caballitos del mar? ¿Los machos o las hembras? De los machos. Correcto. ¿Cuánto es el doble de un cuarto? El doble de un cuarto, medio. Sí, medio kilo. ¿Cuál es la única fruta que vienen las semillas en el exterior? La fresa. Correcto. ¿A qué cultura nos referimos si hablamos de trepanaciones craneanas? Chavín. No, paracas. ¿Qué significa videna? Videna, un centro deportivo. Vía Deportiva Nacional. Uno va. Vamos, bien, bien, Iri. Vamos, vamos. Bien, Iri. Bien, 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 bien. Eso, eso. Mira, mira, qué capacidad. Iri Barre. Iri Barre, qué precisión. Ya está. Que entre. Vamos, tumbate esa puertita. Ahora, levanta esas canicas. Vamos. Va, Mario. Ya está. Arriba. Engancha. Revienta. Ya está, mi Iri. Moléstate. Ahora sí, ponte los lentes rápidamente y revienta ese bloquecito. Vamos, Mario. Sin pensarlo. Uno. Vamos. Dos. Eso. Tres, que caiga. Cuatro. Uno más para quien le guste. Eso, ya está adentro. Timbre. Uno, cero, tres para responder. Muy bien. Muy bien. El Iri no se me merece entender. El Iri se subió mejor. Dos. Vamos, Manga. ¿Qué animales dejan de respirar y su corazón se para por completo cuando hibernan? El... Las ranas. ¿De qué nacionalidad fue el científico que descubrió el umami? Paso. Japonés. ¿Cuál es el símbolo químico del flúor? F. Correcto. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el hipotálamo? Paso. En la cabeza. ¿El cocodrilo es un cetáceo? ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto. ¿Qué rama de matemáticas se encarga de estudiar y medir los triángulos? La geomatería. Digo, no, mediría. ¿Cuál es el país más grande de África? Sudáfrica. Argelia. ¿A qué país debemos viajar si queremos visitar Estambul? Ay, ay. Furquía. ¿De qué país es el exjugador de fútbol Claudio Canilla? Paso. Argentina. ¿Justo antes que el oxígeno llegue a los pulmones por cuál conductor pasa? ¿De qué país es el Nipón? Tres, dos, uno. Japón. Tiempo. En esta ronda. Dígalo. Onelia. Cinco respuestas correctas. Qué bonito. Acarena. Dos respuestas correctas. Ya está. El juego ha terminado. Dígalo, Mr. Tío. Dígalo 1. Dígalo 2. Dígalo 2. Fue, te lo promete. Un beso. Capitá onde hay una batalla. ληporte. Gracias por ver el video.